Tenemos conversaciones con el Tesoro de los Estados Unidos, pero el apoyo del Tesoro de los Estados Unidos a la Argentina se manifiesta a través del apoyo que como accionista efectúa en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, evidentemente estamos hoy atravesando una recesión, lo sabemos y sabemos que los argentinos están atravesando un momento difícil. También sabemos que si no estabilizamos la situación financiera como lo estamos haciendo y donde estamos convencidos de que vamos a revertir esta situación rápidamente, por supuesto la situación sería más difícil. Yo creo que la mejora en el tipo de cambio real, la mejora en nuestras cuentas públicas, la mejora en la confianza que va a ser percibida también cuando logremos cerrar este acuerdo, van a ir trasladándose a una mejora en la economía. Va a ser lenta, entonces no podemos dar una fecha precisa de en qué momento empieza a crecer la economía, pero estamos seguros de que vamos a revertir esta situación. ¿Hay una tacha confirmada para el voto del Board? Bueno, eso debería contestarlo el fondo, pero es probable que sea hacia finales de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!